Saludos, palatrías. Equivalente son de 700 a 600 kilómetros los que venimos recorriendo en trayecto de cinco días. Miren, nosotros traemos una devoción que es muy grande, que varios vienen por equivalentes mandas de la pelegrinación. Como le vuelvo a repetir, yo vengo por toda la gente de mi pueblo, más que nada para todos. Porque tengo un niño especial. Y este, pues, se lo prometí y, pues, ahí vamos. Y este, pues, se lo promete. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana...